Buenas tardes con todos los y el acusado Oscar Iván Anchiraico Olivares, quienes vienen siendo procesados por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado y de uso de documento privado. En agravio del Estado representado por el Gobierno Regional de Huancadónica, se deja constancia de que esta audiencia se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del Google Meet. En ese lugar, solicito la acreditación de las partes concurrentes. Iniciamos con el Ministerio Público. Gracias, señorita magistrada. Por parte del Ministerio Público, interviene quien habla del fiscal provincial penal, Johnny Marcelo Mantilla, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad de Huancadalica, con domicilio procesal y demás datos ya señalados en sesiones de audiencia y nos ratificamos en lo mismo para efectos de notificación. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. El doctor civil. Señora magistrada, muy buenas tardes, muy buenas tardes con el Presidente del Ministerio Público, los colegios de la Defensa y los demás sujetos procesales. El abogado Jesús Teófilo Calixto Machuca, con registro en el Colegio de Abogados de Lima Norte, 1288. Los demás datos ya consignados en la audiencia pasada, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias, doctor. El abogado del señor Agüero. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes, representantes del Ministerio Público y demás colegas presentes en la audiencia. Quien habla el abogado Andy Wilmer Medina Zabache, Defensa Técnica de Javier Antonio Agüero Zárate, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 81-95-5 y demás datos ya consignados en la audiencia anterior, señora magistrada. Gracias. Gracias, doctor. La doctora Gabriela. Muy buenas tardes, señorita juez, y con todos los presentes, por la Defensa Pública Penal, Gabriela Morales Giraldes, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica, 295, y con los demás datos ya señalados en la sesión anterior, continuando con la defensa técnica necesaria del reo con Tomás, Waldo Bonifacio, o Añanay. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Solicito razón a la especialista de audio respecto al motivo por el cual no se encuentra en plataforma el acusado que se encuentra en establecimiento penal, Anchiraico Bolívares. Buenas tardes, señor magistrada. Así como los demás profesores, se muestra conforme se tiene el acta de la persona de Anchiraico, que estuvo presente en la audiencia anterior. No obstante, ha escrito, ha hecho la respectiva llamada telefónica al director del penal, Impio Boncalica, se ha hecho la coordinación con el área de informática, nos dijeron que iba a estar en la sala 3. No obstante, le hemos estado llamando persistentemente al director de Impio Boncalica. Es más, le hemos mandado un mensaje y obviamente no ha contestado nuestro mensaje y tampoco ha respondido nuestra llamada telefónica, señor magistrada. Bien, doctor, le voy a facilitar el número de teléfono fijo del establecimiento penal para que se pueda comunicar. Por interno, se le envió, vamos a hacer una pausa mientras se concreta el traslado de la acusada. Gracias. 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 Lamento. ¿Sea comunicado usted con su abogado antes de la audiencia? Buenas tardes. Dicen este doctora. Buenas tardes. A mí no me llegó ninguna notificación para audiencia del día de hoy. en la sesión anterior han quedado válidamente notificados y era necesario remitirles una notificación se les indicó la fecha de continuación de juicio para hoy día bueno yo puedo pero lo que pasa es que no queda nada con mi abogado vamos a esperar prudencialmente un espacio máximo de tres minutos mientras se puede enlazar su abogado si no vamos a continuar con el desarrollo de la sesión gracias doctora tres minutos entonces doctor Carlos gracias 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 a la Gracias. 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 ingresar reiterativamente. Bien. Consejo atrasado al Ministerio Público, dada la inconcurrencia de la moda de libre dirección del señor Juan Dulceño Anchiraico Olivares. Señorita magistrada, atendiendo pues a la circunstancia de hecho que se está presentando en esta presente audiencia, pues conforme establece la norma, se trata de una audiencia de control de acusación, donde obligatoriamente tiene que estar el abogado defensor de la parte procesada y siendo incluso es bajo sanción de nulidad en ese sentido pues no se podría estar desarrollando esta audiencia salvo que pues como se trata también de una audiencia de carácter inaplazable, se solicite la participación de otro defensor público para que sufra este caso contrario, pues se realizará una instalación inválida y respecto a esta sesión de audiencia. En ese sentido dejamos a su criterio dictamagistrada no obstante pues velar porque no se incurra en vicios de nulidad en la presente sesión de audiencia. Gracias, doctora. Bien. Con la precisión, doctor Marcelo, que se trata de una audiencia de juicio oral, más no de una audiencia de control de acusación. Bien, el acto civil. Sí, señorita magistrada, nosotros dejamos el criterio de su espacio por la decisión. Muchas gracias. Doctor Medina. Sí, señora magistrada, solamente para señalar que en efecto no estábamos dando un control en la acusación, sino estamos ya en juicio oral y para hacer mención también que la audiencia pasada se llegó a instalar ya que entiendo yo, la señorita Gabriela Morales Gilales asumió la defensa pública del señor Oscar, ya que no se había presentado como un abogado de libre dirección. En sentido solamente para que lo tenga presente, señora magistrada, salvo mayor este reglamento de cabo. Bien. No, para rezar la acusación que la doctora Gabriela Morales está asumiendo la defensa del contumaz Waldo Bonifacio Guayanaí. Bien, doctora Gabriela. Muchas gracias, señorita juez. Sí, efectivamente, tal como ya lo acaba de precisar su judicatura, mi persona está asumiendo la defensa técnica necesaria del reo contumaz Waldo Bonifacio Guayanaí, más no del señor Anchiraico, quien tiene defensa de libre elección. Por otro lado, también hay que precisar que ya el presente juicio oral ya se instaló, motivo por el cual quedaba pendiente resolver respecto del pedido de prescripción que ha realizado la defensa técnica del acusado Javier Agüero. Gracias, doctora. Sí. Bien. El usuario que se encuentra enlazado con el nombre de Sandra Milgar. Identifíquese, por favor. Sí. Buenas tardes, señora magistrada. Las disculpas del caso. Abogado Néstor Edmundo Vila Poma, con colegiatura del colegio abogados número 51-13, defensa técnica del señor Oscar Iván Anchiraico Olivares, con demás datos ya consignados en interés a audiencias. Bien. Doctor, ¿para qué indica el motivo de desconexión tardía? Han pasado 22 minutos desde que se inicia. Sí, la disculpa del caso, doctora. He tenido un problema en sistema, incluso la cámara me estaba fallando un poco. Eso es lo que tenemos que solucionar. Bien. Doctor, se le exhorta de que en lo sucesivo se puede lanzar a la hora de audiencia que programe este despacho bajo presimiento. En caso de que cumpla con ella, se le excluirá de la defensa. Conforme, doctora. Gracias. Bien. Ya. Se encuentran entonces ya conectados todos. Finalmente, el acusado, acreditese que se encuentra en el establecimiento penal, señor Anchiraico. Su nombre completo y número de DNI. Buenas tardes, doctora. Mi nombre completo es Oscar Iván Anchiraico Olivares. Mi DNI es el 80-63-43-16. Bien. Gracias, señora Anchiraico. Entonces, estando con la concurrencia de todos los sujetos procesales obligados a ser que en judicial vamos a conceder el uso de la palabra o, bueno, consultar si tienen alguna observación a la instalación de esta sesión de audiencia. La continuación de instalación. Ministerio público. Por la fiscalía, ninguna, doctora. Actor civil. Ninguna, señorita magistrada. Doctora Gabriela. Ninguna observación, señorita juez. Doctor la señora magistrada. Doctor Vila. Ninguna observación, doctora. Bien, declaramos entonces validamente instalada la sesión de continuación de judicial y concedemos el uso de la palabra al señor fiscal a fin de que pueda absolver el pedido de prescripción que ha planteado la defensa de la profesora Agüero Sárate en la sesión anterior. Señorita magistrada, solamente para ordenarnos y empezar con mi alocución. Es en cuanto al aspecto de la prescripción por el delito de falsificación de documento contra Javier Antonio Agüero Sárate, ¿correcto? Correcto, doctor. Ya, gracias, doctora. En primer lugar, señora, en primer lugar, señora magistrada, al absolver el traslado del, de la excepción de prescripción formulada por la defensa del hoy procesado Javier Antonio Agüero Sárate, se tiene que, conforme se escuchó en la sesión anterior, él mismo estaba solicitando, pues, haber operado la prescripción de la acción penal, en el presente caso, por el delito de falsificación de documento que se le imputa a su patrocinado, Javier Antonio Agüero Sárate, en cuanto, pues, a la falsificación tanto de la orden de compra, número dieciocho, guión dos mil quince, emitido por Bonrui Servicios Generales SAC, debidamente representado por su gerente general, Waldo Bonifacio Guayanay, dirigido a favor de Javier Antonio Agüero Sárate, a nombre, con el nombre comercial SAC Inversiones, de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince, así como también a la conformidad del cumplimiento de dicha orden de compra, dieciocho de dos mil quince, emitido, pues, por Bonrui Servicios Generales SAC, debidamente representado por su gerente general, Waldo Bonifacio Guayanay, dirigido a favor de Javier Antonio Agüero Sárate, en el, con el nombre comercial de SEA de inversiones, de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince. Sobre ello, formulaba su, su pedido de prescripción de la acción penal, amparado en la ley treinta y uno, siete cincuenta y uno, señalando, pues, que se debe aplicar a su patrocinado por ser más favorable al reo. Esta ley hay que tener en consideración, se fue aprobada y publicada con fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés, y cuya regulación estima respecto del artículo, de la modificación del artículo ochenta y cuatro del código penal, específicamente a qué se, a qué se refiere a suspensión de la prescripción en el, en el texto siguiente. Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará un, 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 en suspenso la prescripción. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse, eh, más allá de los plazos que se disponen por las etapas procesales penales, u otros procedimientos, en ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Seguida magistrada, entonces lo que está aplicando para, eh, realizarse el cálculo de prescripción por parte de la defensa de Javier Antonio Guero Zárate, es el artículo ochenta y cuatro del código penal debidamente modificado por la ley antes indicada. Sin embargo, señora magistrada, es de señalar por parte del Ministerio Público, que en el presente caso, a resolver lo que se ha presentado, es más bien que ha operado el ámbito de la suspensión de la prescripción, pero no del artículo ochenta y cuatro del código penal, conforme lo plantea la defensa, sino lo que ha operado es la suspensión de la prescripción conforme a lo regulado en el artículo tres treinta y nueve punto uno del nuevo código, del código procesal penal, que prescribe, pues, que suspende, que es, que se establece un supuesto de suspensión de la prescripción de la acción penal iniciada con la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, señorita magistrada, se tiene que resolver bajo estos alcances de la suspensión que regula este articulado tres treinta y nueve, inciso uno, del código penal. En ese sentido tenemos, señorita magistrada, de que incluso de conformidad con el artículo tres treinta y nueve, inciso uno, que prescribe que las, que se suspende la prescripción de la acción penal una vez formalizado la investigación preparatoria y conforme ha sido acuñado con los acuerdos plenarios. tres dos mil doce, slash, TJ, guión ciento dieciséis, así como con el acuerdo plenario número uno, guión dos diez, slash, CJ, guión ciento dieciséis, se tiene, pues, señorita magistrada, y conforme ya se ha dado sendos interpretaciones en este articulado tres treinta y nueve, inciso uno, por sendos pronunciamientos de la Corte Suprema para muestra señal, señalar incluso a través de la casación número veintidós dos mil, veintidós sons, de guión dos mil diecinueve, la libertad de fecha Lima dieciocho de febrero del año, Lima dieciocho de febrero del año dos mil veintidós, en la cual se ha, se ha establecido incluso los lineamientos, cómo se realiza la interpretación respecto a dicha suspensión. A ese aspecto hay que tener en consideración, señorita magistrada. El mandato normativo es expreso y claro señalando que se suspende la prescripción de la acción penal con la formalización de investigación preparatoria, y el tiempo que dura esto lo ha señalado los acuerdos plenarios antes indicados, así como lo señalado en dichos acuerdos, en dichas casaciones, que esta suspensión de prescripción, pues, es por un tiempo del máximo, por un tiempo igual al máximo de la pena, más la mitad, como computándose dentro del ámbito del plazo extraordinario de la prescripción. Siendo ello así, entonces, señorita magistrada, lo planteado por la defensa, pues, y haciendo los computadores respectivos, se tiene que el, la prescripción de la acción penal por la defensa no habría ocurrido, y no habría ocurrido por qué, señorita magistrada. Me paso a explicar. Este, estos hechos, que son materia de imputación y acusación, y que son de juicio en esta etapa del proceso, es de señalar que fueron denunciados, señorita magistrada, con fecha 24 de abril del año 2017, y si bien es cierto, lo que se está cuestionando es el tema de la falsificación de la orden de compra, que era de fecha 22 de mayo del 2015, y la conformidad de servicio de fecha 17 de junio del año 2015, se tiene, señorita magistrada, que esos hechos fueron denunciados con fecha 24 de abril del año 2017. y fue, y se procedió con la intervención de la fiscalía a través de la disposición de apertura de investigación preliminar a partir del 4 de mayo del año 2017. Fecha determinante, señorita magistrada, conforme lo establece el artículo 83 del código penal, que regula la interrupción de la prescripción de la acción penal. Entonces, con la disposición de apertura de investigación preliminar sobre estos hechos, señorita magistrada, se tiene, pues, que si bien los hechos se habían cometido en el año 2015, ha operado un ámbito de interrupción. ¿Y cuál es el efecto del ámbito de la interrupción? El efecto es que al ocurrir una causal de interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción. Siendo ello, así, señorita magistrada, el plazo de prescripción debe computarse a partir del 4 de mayo del año 2017. Paso siguiente, se tiene, señorita magistrada, que sobre estos hechos, que ya se encontraban en investigación a nivel fiscal, con fecha 4 de septiembre del año 2017, esto es después de cuatro meses después de iniciar la investigación preliminar y haber operado la interrupción de la prescripción, pues, se ha procedido con la formalización de la investigación preparatoria, conforme incluso obra en el expediente. Entonces, señorita magistrada, al formularse la suspensión de la investigación preparatoria, entra a tallar el ámbito de la suspensión de la prescripción de la acción penal, conforme a lo estipulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué tiempo va a quedar en suspensión? Por mandato normativo del Código Procesal Penal, por un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. Siendo ello así, señorita magistrada, computando, la pena para este delito, el máximo es cuatro años más la mitad, son seis años. Tiene que pasar seis años para que quede sin efecto el ámbito de la suspensión originada a consecuencia de la formalización de investigación preparatoria. Eso ha sido desarrollado en las casaciones antes indicadas. Entonces, haciendo el cómputo, señorita magistrada, desde la apertura del 4 de mayo del año 2017 al 4 de septiembre del año 2017, ¿cuántos meses pasaron? Pasaron simplemente cuatro meses. Entonces, estos cuatro meses, señorita magistrada, con un tema de la suspensión, lo que origina es que se vuelva a reanudar el cómputo sumando este plazo ya transcurrido de los cuatro meses. Pero acá estamos en la circunstancia, señorita magistrada, que con la formalización, con fecha 4 de mayo, 4 de septiembre del año 2017, que se suspende la prescripción de la acción penal por formalización de investigación preparatoria y se suspende por un plazo máximo de seis años. Entonces, computemos del 4 de mayo, del 4 de septiembre del 2017, que se formalizó, para que haga seis años, recién se va a cumplir, señorita magistrada, el 4 de septiembre del año 2023, para que deje sin efecto la suspensión de la prescripción por formalización. Y estamos recién, señorita magistrada, en 3 de julio del año 2023. Por lo tanto, es más que evidente que no ha operado el plazo de la prescripción de la acción penal en el delito de falsificación de documentos en el presente caso. En ese sentido, señorita magistrada, pues, es de advertir que aplicando las normas, los acuerdos plenarios antes indicados, corresponde, pues, declarar que no ha operado el tema de la prescripción de la acción penal formulada por la defensa por el delito de falsificación de documento a favor de su patrocinado, Javier Antonio Agüero Zárate. Por lo tanto, solicitamos declarar infundada la prescripción formulada por la defensa antes indicada. Muchas gracias, señorita magistrada. Bien. De los argumentos que ha expuesto el señor fiscal, concedemos traslado al abogado solicitante, doctor Medina. Muchísimas gracias, señora magistrada. Señora magistrada, es grato para esta defensa entender que el Ministerio Público estuvo atento a que señalamos que la ley 31.751 había modificado el artículo 84 del código penal. Sin embargo, parece que el fiscal, a pesar de haber tenido un plazo en exceso largo para poder argumentar y estudiar el caso, no ha revisado la norma, ya que la norma en su artículo 2 también modifica el artículo 339 del nuevo código procesal penal, señalando de que la formalización de la investigación suspenderá, me estoy permitiendo leerlo, el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84. Esto quiere decir que aplica el año y no los seis años, como ya la Corte Suprema antes de esta norma, ha estado haciendo. En ese sentido, señora magistrada, resulta insulso mencionar los acuerdos y las casaciones o la jurisprudencia mencionada por el Ministerio Público, ya que a partir del 25 de mayo del 2023, estas ya no surtirán efecto porque hay un cambio normativo, un cambio normativo que no solamente afectó el artículo 84 del Código Penal, sino que también modificó el artículo 339 del Código Procesal Penal, estableciéndonos un margen máximo de la suspensión de la prescripción, siendo esta, como ya se ha leído, de un año. Siendo esto así, señora magistrada, y en aplicación precisamente al artículo 83 que menciona el Ministerio Público, en el cual su último párrafo señala, sin embargo, es decir, más allá de todas las interrupciones, la acción penal prescribe en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa la mitad del plazo ordinario de la prescripción en una mitad. Entonces, a los seis años que viene a contabilizar el Ministerio Público, habría que sumarle el año de la suspensión, que este año, como ya tenemos, según la norma antecitada, viene a ser un año, siete años. Siendo esto así, señora magistrada, el cómputo del plazo debe considerarse desde la comisión del delito, esto conforme a lo que señala el Código Penal Penal, que según la acusación es el veintidós de mayo del dos mil quince para la orden de compra y el diecisiete de junio de dos mil quince para el certificado de cumplimiento de orden de compra. Siendo esto así, magistrada, ya hemos pasado en exceso el plazo. Siendo esto así, reiteramos nuestra solicitud de que declare fundada nuestra excepción de prescripción respecto al delito de falsificación de documentos, señora magistrada. Muchas gracias. El actor civil. Siendo magistrada, esta parte considera para efectos de no poder dar posteriores inmunidades, no le corresponde en este caso de la falsificación porque no somos actor civil en el respecto, señora magistrada, solo en el delito de uso de documentos públicos falsos. Bien, gracias doctor por la precisión. Doctora Gabriela. Gracias, señorita juez. Bueno, dejamos a criterio de su judicatura. Gracias. Doctor Vila. Sí, señora magistrada, bueno, respecto a toda vez que no somos los abogados solicitantes y tampoco hacemos parte del trabajo del ministerio público, consideramos que es su despacho el que tiene que determinar respecto de la solicitud que se está abordando. Bien, gracias doctor. Vamos a hacer una pausa para resolverlo. Sí, doctor Yomi. Sí, doctora. Quisiera solicitar hacer el uso del derecho de réplica, lo argumentaba en la última parte del derecho de la defensa. Gracias, doctora. Doctora, es de señalar que la defensa se está planteando y el cómputo de su plazo de prescripción desde la comisión del hecho. Esto es desde el 17 de junio del año 2015 a la fecha. Sin embargo, señorita magistrada, por nuestra parte del ministerio público, es de señalar de que no podría computarse desde el, desde la fecha 17 de junio del año 2015. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, prescribe pues la interrupción de la acción penal y cuyo efecto es que producirse la interrupción con la apertura de la investigación preliminar, la intervención del ministerio público, es ahí que empieza a correr nuevo plazo prescriptorio y es a ese ámbito de ese nuevo plazo prescriptorio que sumó pues los plazos correspondientes, más la suspensión que se ha establecido por formalización, se tiene que no supera los seis años, el plazo de seis años para que opere la prescripción en el presente de falsificación de documento privado. Gracias, señorita magistrada. Bien, a ver, doctor Marcelo, para entender la posición del ministerio público, lo que considera el ministerio público es que con la suspensión del plazo de prescripción en la acción penal por formalización debería iniciarse nuevo cómputo y debería transcurrir a partir de la fecha de formalización de investigación preparatoria, deberían transcurrir los seis años según la tesis fiscal. No, doctora. A ver, me permito, me permito aclarar. No es que se está solicitando que se inicie el cómputo de la formalización de la investigación preparatoria como me lo acaba de señalar, señorita magistrada, no. Lo que se está señalando por parte del ministerio público es de que con la disposición de apertura de investigación preliminar de fecha 4 de mayo del 2017, que hace la intervención el ministerio público a raíz de la denuncia de estos hechos, es que ahí opera una interrupción y al operar la interrupción queda sin efecto el plazo transcurrido desde la comisión del hecho y empieza a computarse un nuevo plazo conforme lo establece el artículo 83 y desde ahí tiene que computarse el ámbito de transcurrir el plazo extraordinario de la prescripción, que es el máximo más la mitad, que es los seis años. A eso, señorita magistrada, eso se tiene que resolver con la particularidad de que al haberse formulado la investigación preparatoria el 4 de septiembre del año 2017 y conforme a la ley 31.751, lo ha establecido pues que esta suspensión puede operar por un plazo máximo de un año. Entonces, haciendo todo ese descuento, incluso ese máximo de un año, pues podemos advertir de que no incurre los seis años para que opere la prescripción en el presente proceso. Gracias, señorita magistrada. Bien, gracias, doctor. Vamos a resolver entonces. Gracias. 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 A la denuncia. La prescripción de la prescripción de la acción penal transcurrido desde la comisión del hecho empieza a computarse un nuevo plazo según la tesis fiscal conforme a lo establecido en el artículo 83 del código penal desde ahí dice que el señor fiscal que debe computarse el ámbito debe transcurrir el plazo extraordinario de la prescripción que es el máximo más la mitad de la prescripción. Es decir, los seis años. Además, indica que formulada la investigación preparatoria el 4 de septiembre del 2017, conforme a la ley número 31.751, ha establecido que la suspensión debe operar por un plazo máximo de un año. Entonces, haciendo todo ese encuentro, incluso el próximo, el próximo, el plazo máximo, dice, de un año, se puede advertir de que no ha transcurrido a la fecha los seis años de prescripción extraordinaria. Por tal, solicita, se declare infundado el pedido postulado por el abogado de la defensa. Considerando siguiente. Además, es de observarse para atender el pedido planteado, lo establecido en el artículo 80 del Código Penal, respecto a los plazos de presunción de la acción penal, que señala en su primer párrafo que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En el segundo párrafo, en el caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. Además, es de observarse el artículo 83 del Código Penal, que en su último párrafo establece que, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Además, también es de observarse que el artículo 84 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 31.751, publicado el 25 de mayo del 2023, ha establecido los siguientes respecto a la suspensión de la prescripción. En el último párrafo, la suspensión de la prescripción de la acción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen en las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año, concordante además con la modificación realizada al artículo 339 del Código Penal. Esto es el numeral primero, en el cual se ha establecido mediante la misma ley, publicada en fecha 25 de mayo, que es la formalización de la investigación preparatoria. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con los dispuestos en el artículo 84 del Código Penal. En esa medida, atendemos a que resultan ambas normas citadas ser aplicadas e interpretadas en forma concordante. Esto es así, que el plazo de prescripción de la acción penal se encuentra suspendido tras la formalización de la investigación preparatoria y no puede exceder de un año, conforme a las normas que se han indicado anteriormente. Además, es de destacarse que dichas normas resultan de aplicación al caso concreto, por ser más favorable al caso que nos ocupa. Esto es respecto de los acusados Javier Antonio Agüero Zárate, así como de su co-acusado, que también viene siendo procesado por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos. Esto es el acusado Waldo Bonifacio Guayanay. En esa medida, consideramos que resultan aplicables al caso concreto y en observancia e interpretación concordante, concluimos de que efectivamente no puede exceder la suspensión del plazo por formalización de investigación preparatoria mayor a un año. Considerando lo siguiente, en esa medida es de considerarse que según la tesis del Ministerio Público atribuida a los acusados Javier Antonio Agüero Zárate y Waldo Bonifacio Guayanay por la comisión del presunto delito de falsificación de documento privado previsto en el artículo 427 del Código Penal, sancionado con no menos de dos años ni mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, por lo que el plazo de prescripción ordinaria, según el primer y segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal, es de cuatro años desde la fecha de consumación del delito, en tanto no intervenga ninguna autoridad fiscal o judicial. En pero, de exceder lo último descrito, se deberá contabilizar la prescripción en su forma extraordinaria, conforme al último párrafo del artículo 83 del Código Penal. Es decir, en caso concreto, corresponde a seis años de prescripción, de plazo de prescripción extraordinaria, siempre desde la fecha de consumación de los hechos. Estando al anterior, y de conformidad con el contenido del requerimiento de acusación subsanado de fecha 23 de mayo de 2019, se tiene que la fecha de los hechos para el presente caso, según la tesis fiscal, se consumó a la presunta elaboración del documento falsificado en fecha 22 de mayo de 2015, respecto a la orden de compra, y en fecha 17 de junio de 2015, en relación al certificado de cumplimiento de la orden de compra, presuntamente falsificado. Así se tiene, pues, que el plazo de prescripción extraordinaria por el delito que nos ocupa es de seis años desde la fecha de su consumación, que habría operado en ambos casos. El primero en fecha 21 de mayo del 2021, y el segundo en fecha 16 de junio del 2021. Esto tras el conjunto únicamente de los seis años de plazo de prescripción extraordinaria. En pero, ahí no tiene que sumarse la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal por formalización de la investigación preparatoria, que no podrá exceder de un año conforme al artículo 84 modificado por ley 31.751, en consonancia con el numeral primero del artículo 339 del adjetivo penal. En esa medida, en el primer caso de la supuesta orden de compra, que habría sido falsificada en fecha 22 de mayo del 2017, la prescripción ha operado en fecha 21 de mayo del 2022. Y respecto del segundo documento profundamente falsificado, certificado de cumplimiento del orden de compra, que habría sido faccionado en fecha 17 de junio del 2015, este habría operado aún con la suspensión del plazo por formalización de investigación preparatoria en fecha 17 de junio del año 2022. Por tal, en ambos casos ha operado el plazo de prescripción extraordinaria, que sumado aún con el plazo por suspensión por formalización de investigación preparatoria, a la fecha ha transcurrido en demasía. En esa medida, resulta amparable el pedido postulado por el evagado de la defensa del acusado Javier Antonio Agüero Zarate. Bien, respecto del acusado Waldo Bonifacio Guayana, se advierte que según el auto de enjuiciamiento, se atribuye también a dicho acusado, con tu más, la comisión del citado delito, por una facción supuesta de dichos piezas documentales que habrían sido presuntamente falsificados. En esa medida, corresponde declararse de oficio la prescripción de la acción penal respecto del citado acusado por los mismos fundamentos expuestos en la presente sentencia. Finalmente, en cuanto a la suspensión de plazos procesales por el COVID y periodo de emergencia sanitaria nacional, es de precisarse que este despacho comparte los fundamentos que han sido expuestos en la sentencia del Pleno 7-2023, recaída en el expediente 985-2022-PHC-TC, en el cual, en el fundamento número 18, el Tribunal Constitucional ha desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales ha determinado que el decreto de urgencia 026-2020 tiene entidad suficiente para modificar los supuestos regulados en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución y que ni tampoco pueden hacerlo las disposiciones de inferior jerarquía como las resoluciones administrativas y exigidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que decretaron la suspensión de los plazos procesales por tres meses y quince días. En esa medida, resulta atendible la postura de la defensa del acusado Agüero Fárate para realizar el concluto de los plazos aún con la suspensión que ha decretado en su oportunidad el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dado que dichas resoluciones administrativas no tienen el rango de ley para modificar los plazos de suspensión de prescripción de la acción penal establecidas en la normativa penal. Por las consideraciones antes expuestas se ha resuelto lo siguiente. Declarar fundado el periodo de prescripción de la acción penal postulado por la defensa del acusado Javier Antonio Agüero Fárate respecto al delito de falsificación de documento privado. En consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción a favor del acusado Javier Antonio Agüero Fárate por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado previsto en el artículo 427 del Código Penal en el agravio del Estado representado por el Gobierno Regional de Huancabelico. Siguiente. Se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción a favor del acusado Waldo Bonifacio Guayanay por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado previsto en el artículo 427 del Código Penal en el agravio del Estado representado por el Gobierno Regional de Huancabelico. Siguiente. Se dispone que consentida o podría ser la presente sentencia se anule en los inocentes que hubiera no haberse generado por motivo de la presente causa archivándose en el extremo correspondiente en el modo y forma de ley. Finalmente, quedan válidamente notificados con lo resuelto y sin perjuicio de ello se dispone de remitir copia del acta de audiencia a través de las casillas electrónicas de los sujetos procesados. Finalmente, obteniendo que se ha declarado la prescripción de la acción penal corresponde remitir copia de la propuesta de resolución a la Degma Huancabelica precisándose los motivos de prescripción de la acción penal mediante el informe correspondiente y establecerse que la deponente ha actuado en calidad de juez de este despacho a partir del 3 de enero del presente año. Bien, les concedo traslado de lo resuelto. Ministerio Público. Por el Ministerio Público, señorita magistrada, nos reservamos a la notificación formal de su resolución que acaba de remitir y en su oportunidad proceder como corresponde. Bien. Doctor Medina. Conforme, señorita magistrada. La Procuraduría. Conforme, señorita magistrada. Doctora Gabriela. Conforme, señorita juez. Bien, doctor Vila. Conforme, señorita magistrada. Bien, doctores, vamos a suspender la continuación de audiencia para fecha próxima toda vez de que tenga una audiencia de continuación de juicio en el 20-10-73-2019. Bien, les pido la resolución siguiente de la fecha autos vistos oídos y considerando único de conformidad con la autor de esta etapa se encuentra pendiente recibir en el juicio los alegatos de inicio de los sujetos procesales e iniciar y con el juzgamiento precisamente dicho habiéndose ya emitido pronunciamiento respecto del pedido de prescripción conservado por la defensa de la posada en Buenos Aires. Por tal, corresponde suspender la continuación de audiencia para fecha próxima de acuerdo a la fina del juzgado. Por supuesto, se resuelve lo siguiente, suspender la continuación del juicio oral en la presente causa para el día 13 de julio del año 2023, a horas 4 de la tarde, la misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del Google Meet enlazándonos todos al mismo link de audiencia. Siguiente, se dispone que en la próxima sesión de audiencia se reciban los alegatos de inicio de los objetos procesales y además se realiza el informe de derechos de los acusados. Finalmente, se inicia con la actividad probatoria para recibir el examen de cada uno de los acusados. Quedan válidamente notificados con lo resuelto y se mantienen los apreciimientos decretados para la concurrencia obligatoria del Ministerio Público bajo apreciimiento en caso de inconcurrencia o condición tardía de informarse al órgano de control del Distrito Fiscal de Huacarulica. La concurrencia obligatoria del actor civil bajo apreciimiento en caso de inconcurrencia o condición tardía de declararse el abandono de su constitución en parte. La concurrencia obligatoria de los abogados de libre elección de los acusados bajo apreciimiento en caso de inconcurrencia o condición tardía de ser excluidos de la defensa y designárseles en su lugar defensa necesaria. La concurrencia obligatoria de los acusados si en el caso particular del acusado Agüera usar antes de que se encuentre en libertad de ser declarado reo con tu masa. Finalmente, se dispone de cursar oficio a la defensa pública en la eventualidad de inconcurrencia de algunos de los abogados de defensa privada de los acusados. Y además, el curso oficial a la administración del módulo penal así como la dirección del establecimiento penal para garantizar el traslado del acusado Oscar Iván Anchiraico Oliveros y su conexión para la próxima sesión de audiencia. Quedan válidamente notificados. Les compré otro traslado. Ministerio Público. Doctora, solamente para que nos precise el 13 de julio del 2023, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, doctora. Conforme, doctora. Bien. Doctora Adriana. Conforme, señorita magistrada. Muchas gracias. Doctora Gabriela. Conforme, doctora. Doctora Merina. Conforme, magistrada. Doctora Vila. Conforme, doctora. Concluimos sesión. Gracias, doctora. Haciendo 5 con 44. Permiso con todos. Muchas gracias. 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 Gracias.